Esta vez, el 21 de marzo, será la primavera, un nuevo nacimiento. Que llegue con tus ojos, florecidos de augurios, y nazca por tu cuerpo. Esta vez en la tierra, quedarán los vestigios de los frutos que cosecho en tu blanca desnudez. Bajo las jacarandas, erguidas de deseo, todos los días. Cada vez que me llamas por mi nombre. La poesía es nuestra certeza del paraíso.